Los mercados de fichajes están a nada de cerrarse, las compras de pánico están peor que en Navidad y ahora un fax volvió a ser villano para el contrario, pero beneficioso para el Madrid, al menos así quiso trollear el equipo que quería fichar a Luka Modric. El Erta Berlin soñaba con llevarse al mejor jugador de Europa en el último año, pero relataron en Twitter que algo pasó con el fax que impidió su fichaje de manera oficial. De haberlo sabido, hubieran pactado todo desde hace tiempo, ¿a qué fichaje fallido no recordó? El Erta trolleo como pocos, aplicaron un EGEA. Más noticias en MSN, ¿ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video configuración desactivado o HDH QSD lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, conmigo. ¡Suscríbete al canal!